Con esta ordenanza aprobada por la Asamblea se pretende que no se cierren hospitales en Antioquia. Hoy esa ordenanza está para que el gobierno la sancione y no siga liquidando los hospitales del departamento de Antioquia o para que la demande y vaya al tribunal. Esta iniciativa fue objetada por el gobernador Sergio Fajardo por considerar que trasciende la competencia de los municipios y del departamento y además es un problema de carácter nacional. De manera que una ordenanza que dice que no pueden ser liquidados o creados empresas sociales del estado de carácter municipal está, dijéramos, involucrándose en competencias que son de estricto carácter de los municipios. La secretaria de Salud aseguró que en Antioquia no se están cerrando hospitales. Yo creo que con eso ha habido un malentendido que ha hecho creer que se están cerrando los hospitales públicos. No, ningún hospital de Antioquia está cerrado. Todos los hospitales de la República de Antioquia están hoy en funcionamiento. Todos están prestando sus servicios de salud. Hay un tema jurídico que tenemos que resolver. Si el proyecto nuevamente no es sancionado por el gobernador, será el Tribunal Administrativo de Antioquia el que dirima en este tema.